amigos como estaban buenas tardes a todos ustedes andamos bien lejos compa acá en la universidad dinamo cámara vamos a entregarle a vaquera esta cheve este cartón de chevez miren a ver si puedo cargarlo pero sí sí se puede todo se puede en esta vida y vamos a buscar a la vaquera allá se cayó una aterrizó aterrizó una así que esa esa no la vamos a entregar bueno si la entregamos la tráete la tráete la vamos a buscar a vaquera vamos aquí en camino buscando a vaquera a ver si lo encontramos está medio cerca de lo lejos de la casa donde me invitó la señorita pero pues se pasa ya ni modo seño ya que ya estamos acá vaquera vaquera ayúdame ay es que esa vaquera se fue bien lejos cámara qué onda eh mijo aquí échalas de una vez para también entregarlas unas chevecitas de una vez mira aquí llevo un buen vaquera ayúdame vaquera que traigo un buen de chevez para ti por tu cumpleaños mira qué bonito trapeador mira qué bonito trapeador es un trapeador que ladra mira qué bonito está bien bonito dónde anda la vaquera a ver si la encontramos vaquera vaquera ayúdame se me están cayendo las chevez ya se cayó otra ay no es que se están cayendo estas cervezas dónde anda la vaquera que le traigo unas chevez porque es su cumpleaños compa que está bien lejos está bien lejísimos la neta dónde anda la vaquera hombre vaquera 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 a la bio a la bau a la bimbomba la vaquera la vaquera la vaquera la vaquera rara rara está bien pesado vaquera ayúdame vaquera que te traigo un regalo está bien lejos nomás ahora sí ya me cansé creo que tenía mucho que no me pensaba entregar un regalo es que no era de chevez dónde estás vaquera te traigo un regalo compa mira los envidiosos fiatos como ustedes no les regalan nada vato por eso me callan consíganse una vieja que los quiera pato la neta caen gordos dónde anda la vaquera hombre eh vaquera ya deja de hacerte menso y ayúdame sky es gordo chihuahua te traigo acá tus chevez un aplauso para la vaquera compa a la bio a la bau a la bimbomba vaquera vaquera rara rara y todavía pregunta si está pesada el hueco mueve macho si rata tenemos aquí celebridades amigo yo pensé que si no jugaba pero si es el balón verdad que va amigo felicidades vamos a cantarle sus mañanitas aquí a mi compa una dos tres estas son las mañanitas el que no cante no hay chevez hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí despierta vaquera despierta todos traen balón incluido no manches papá neta si vienen a jugar a la bio a la bau a la bimbomba vaquera vaquera rara rara nunca le habían regalado nada al vato por eso no saben ni que hacer la neta mira no manches puras celebridades que hermoso este pablo montero era te andan buscando mi hijo eh te andan buscando déjame tomo acá una foto con él porque es su cumpleaños algo que le quieras decir a tu vieja entonces gracias gracias por las chevez después del partido ganó mejor no más faltó faltó la carnita asada verdad papá si no son para ti no estés de metiche pues él sabrá que me lo diga el cumpleañero tú qué no te creas quien te quiera feito hermoso este es el fotógrafo de las estrellas conózcanlo si como no siempre tiene boletos no más lo busca uno para eso si o no carnal ya que el árbitro si es el árbitro o que o que ese morro que es el aguador o que el aguacero este morro ah yo lo conozco también una chulada eh si estábamos juntos en el kinder este vato y yo ese vato este nomás que ahorita es el que da las noticias vea si como se llama jose luis que el de 4 y a 7.90 muchas felicidades mi vaquera que la pases muy bien carnal eye pues aprovechito que ahí se cayeron algunas pero ponlas a enfriar para que los vatos se emocionen al rato que va mijo eh de villas luego luego se ve ya mi hijo no ya no metas las manos al cloro wey ya no más como las 3 se salpicó el cloro bien ganchote cámara ahí la vemos cámara morro si mi hijo la verdad es que nomás me contratan para entregar ya sabes que yo así soy de rápido ay 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 este es este tiene germanelas ya me acordé ya tenía germanelas ya no vea ahí nos vemos cámara morro hija estás pisando el suelo hija gusana ay mi hija feliz cumpleaños papi eh que te la pases muy bien échate un tintecito y ahora ya se te está saliendo aquí ya estoy bien la embarradita de leche nos vemos felicidades alabío alabau alabimbamba vaquera vaquera ra 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 ahí está amigos le entregamos su regalo a la vaquera un saludo para los envidiosos son envidiosos los vatos la neta caen gordos barrio tiro cámara de aquí para allá que ah no saludo 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 pero no tira nos damos un tiro cámara mi hijo que volcán es acá mi hijo háblese háblese cámara van a ni brincar la reja mi hijo van a andar brincándose para los estados unidos ¡Gracias!